Hola amigos de CNR Noticias, pues aquí en la Crónica Urbana con Raúl Rodríguez andamos caminando aquí en la Colonia Centro, estamos en la Avenida Benito Juárez y bueno, vine a comprar panecito, aquí hay una panadería muy buena pero lo que me llamó la atención y de lo que me acordé el día de hoy es que hoy es el día del peatón, ustedes que tan seguro se sienten de cruzar las avenidas, las calles, bueno, aquí estamos en una de las avenidas principales vamos a ver como circula el tránsito por esta zona aquí vemos como se está utilizando esta línea de cebras y bueno para los que no saben cruzar la calle, pues vamos a platicarles hoy en el día del peatón desde Rosarito, primeramente los peatones debemos de cruzar sobre la línea amarilla como automovilistas o vehículos, tienen que estar atrás de la línea blanca no como este vehículo que se estacionó más adelante para dar una distancia entre el vehículo y el peatón nosotros atravesar sobre la línea amarilla recuerden que en algunos reglamentos de algunas ciudades o municipios si tú vas atravesando por fuera de la línea amarilla por más pequeña que esté, el que está provocando el accidente eres tú yo quiero que tú me platiques si te sientes seguro, si te sientes cómodo aquí en Rosarito cruzando estas avenidas y bueno, pues no me voy a ir sin darles el ejemplo de cómo cruzarlas obviamente voy a bajar tantito la cámara, me voy a estar viendo yo pero ustedes van a aprovechar para ver cómo las voy a estar cruzando y a ver si no me pasa nada con la gente que estamos cruzando esta es una de las avenidas que más tránsito tiene, vemos que pasan vehículos, transportes públicos, privados, locales e incluso turistas entonces vamos a ver qué tan difícil, qué tan tardado es cruzar de aquí de esta zona donde está la Roma a donde se encuentra la zona hotelera imagina que te esperas en este hotel o que vienes de allá del beach, de este lado pues entonces vamos a ver qué tan difícil es cruzar para ti la avenida Juárez hoy en día aquí en Rosarito recuerda que esto lo hacemos porque hoy es el día del peatón CNR Noticias, vamos a cruzar y como pueden ver, aquí están las líneas de cebra, ya vendaron dos vamos a pasar acá, este vehículo no me quiere dar el chance como ven se quedó más adelante de la línea blanca del otro lado están respetando muy bien la línea vamos caminando tranquilo, no voy corriendo ellos deben de esperar el tiempo porque no todas las personas podemos andar de manera adecuada entonces vemos qué pasó en mis espaldas vemos que todos respetaron hasta que yo llegué al otro lado de la calle entonces los vehículos que les tocó mientras yo estaba cruzando lo hicieron muy bien entonces vemos que al menos el día de hoy en esta calle saben cruzar, ahí déjame subo a la banqueta saben cruzar muy bien la avenida también recordar que es muy importante que el ayuntamiento, el gobierno tenga pintadas sus cebras tenga bien delimitadas las áreas blancas porque no en todos lados están bien pintadas y los que no son residentes a veces no alcanzan a ver los altos que a veces son diminutos o encontramos letreros en estas condiciones vean, ya todos llenos de stickers, publicidad y bueno a veces imagínate un alto así pues obviamente el turista no se va a dar cuenta que así va a funcionar ese alto entonces yo los invito a que me digas qué tan difícil es para ti cruzar las calles de Rosarito has visto algún imprevisto y si eres automovilista qué piensas, alcanzas a ver las líneas de cebra ¿por qué no te paras? y déjamelo aquí en los comentarios para CNR Noticias, Raúl Rodríguez hoy, día del peatón